Como quien sale pa'l norte y tira al oeste y se va A poco más de una legua de Mercedes, ahí está Parece una llamarada quemando el espinillar Las velas prenden abajo, las banderas al flamear Dicen que un 8 de enero después de un San Baltasar de lo decía María La partida policial lo sorprendió y lo detuvo cuando se puso a sentiar Aunque estaba acompañado, nada pudo y se entregó Mataron a trabucazos a los otros que eran dos Y a él, pues tenía sentencia por gauchillo y desertor Lo colgaron de los pies y un indio lo degolló Cuentan que siendo famoso por su gran temeridad Con un pallé en la mirada y otro en la mano capaz de paralizar a toda la partida policial Lo grande de antes